Bienvenidos al nuevo programa de Clip Polo Hola soy Nachi, vamos a hacer una nota para Clip Polo Clip Polo Clip Polo Clip Polo ¡Gracias! Nachi, la vuelta a la vida ¿no? Hace dos años no estabas jugando con tus hermanos, el año pasado volviste y era bueno volver a la 1, algo que seguramente hace dos años ni te imaginabas. Sí, arrancamos de vuelta ¿no? Creo que no solo con mis dos hermanos sino con un primo, que eso ya es un plus, por ahí si lo veía hace diez años por ahí lo veía muy difícil de hacer. Creo que está bueno y poder volver a la 1 está buenísimo, medirte ya en la 1 con equipos los dos o tres de arriba, el que te toque está muy bueno para comparar un poco cómo estás, para ver la caballada y para seguir mejorando. Igual más allá de para seguir mejorando ya están en una etapa de tu vida, un poco vos pero sobre todo tus hermanos que hasta puede ser la despedida gloriosa ¿no? De jugar el a uno. Sí, puede ser, pero creo que también es importante ver la parte de mejorar, viste que jugando en Palermo mejorás, jugás por el último puesto, el quinto, cualquiera vas mejorando. También tanteás un poco la capacidad de ver cómo está, qué tenés, viste, jugás contra el equipo top y ves que, che, cuál chegua tenés buena, cuál anda mejor, cuál anda peor. Y bueno, también, no sé, o sea, no sé cuántos años más jugarán mis hermanos, pero también creo que está bueno compartir el momento y poder, si dicen este año ser el último, el otro año ser el último, que te toque, poder seguir jugando en la cancha 1 con la hermosa y jugar ahí en esa cancha que es diferente a jugar en la 2 ¿no? Ustedes ganaron 4 veces, hace 10 años, 11 van a ser el último título, ¿cómo se reacomoda la cabeza? O sea, están jugando a otro polo, otra manera, otros objetivos, pero ¿cómo reacomodas todo? Sí, jugás otro polo, o sea, otro polo más que nada porque también el polo cambió mucho, vos decís, los objetivos son los mismos que el primer día, es ganar, o sea, primero decís, ¿es más difícil, más fácil? Sí, sin duda que es más difícil, pero también nunca entrás a la cancha diciendo puedo perder. Hoy está muy parejo el polo, o sea, sacando por él, le decís la Dolfina, el estilo un poco más abajo, pero después tenés, le jugás a todos y casi mano a mano, ¿eh? Así que, por él me decís, si de afuera lo ves imposible, y sí, es muy difícil, pero siempre hay una posibilidad de que andés y como, creo que el objetivo nuestro para este año es estar entre, si podemos, entre los 4 mejores. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿ves al equipo definiendo zonas con la Dolfina o la Artina en alguno de los 3 torneos, en los 3, lo ves posible? Sí, sí, lo vemos, re posible, o sea, hay muchos equipos nuevos, cambiaron jugadores, creo que está bueno, hay que ver cómo arrancan todos, nosotros también tenés, por ahí, sacaste un año de que quieras, que no, te da un poquito de ventaja haber jugado juntos, y ya, bueno, hemos jugado juntos un montón de veces, pero eso está bueno, por eso hay que apuntar a estar entre los 4 mejores. Más allá, estamos hablando de temporada argentina, ¿cómo es tu año antes de la temporada argentina? Y este año no viajé, voy a jugar acá, los poletour de acá de Argentina, la temporada de otoño, un poco acá, para no quedarte medio quieto, y estoy jugando en Suárez ahora, voy a jugar todo lo que pueda acá dentro de Buenos Aires y Argentina, y después, ya en agosto, venimos para acá y ya empezamos a jugar lo previo a los abiertos. ¿Inglaterra no? No, Inglaterra este año no viajé. Voy a decir Claro que sí, claro sí fue. Entra mi plancha coltado por el coro Y algo violento y un violín Y se agarró también la historia Hecho por mí, hecho por mí A lo medio chino en mi broncho Para tu mano, para tu mano Voy a cien vos me guinas al lado Uno mejor, uno mejor La cadena comienzo a cantar Cuatro veces, cuatro veces La llenarera de brazo, Señor Hago de sí, claro sí fue Chicas, cuéntenme un poco, ¿conocí en Salta? Sí, yo ya había venido una vez, pero venir con 24 chicas es otro programa diferente y mucho más divertido. También vine hace dos años por primera vez y ahora estamos como viajes de egresadas. Sí, las veo así como viajes de egresadas. No es común un polo de mujeres donde 24 pasajes, hotel, no es común. Y como están, va a ser la lluvia, el tiempo, me parece que se están divirtiendo. La verdad que es un programón y la estamos pasando bárbaro. Nos reencontramos con un montón de amigas que hace un montón no veíamos y eso está bueno también. Así que nos estamos divirtiendo, nos tratan bárbaros, recontentas. ¿Alguna vez hubo un despliegue así para un torneo femenino? No, sin duda no. ¿Tanto no? No, sin duda. Ahora la lluvia nos favorece un poco a conocer la noche salteña. Por eso la voz. Que hay varias. Que claro, varias. Que el deporte, bueno, nunca nos deja capaz conocer las noches. Y la noche salteña tiene muchos colores. Está buenísima. La verdad que es impresionante todo lo que organizaron. Muchas gracias a todos los sponsors por habernos ayudado. Y especialmente a Patricia Panzaraza que nos invitó, nos apoyó en todo. Y siempre apoya al polo femenino para que siga creciendo por todo el país. Una que vuelve a jugar al polo. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Dónde estabas? De madre. Madre de tres niños y bueno, volví. Estoy de vuelta. Muy contenta porque, bueno, todavía aguanto. ¿Con qué cándica volviste? Con dos. Dos. ¿Vos qué cándica tenés? Cinco. Cinco. Bien. Bueno, ¿y cómo les fueron los penales hoy? Bien, ganamos. Nuestro equipo ganó, por suerte. Tuvimos ahí. ¿Vos? Nosotros también ganamos. Bueno, hoy de atajar penales a conductor del polo, una gala, multipacético. Bueno, ya estoy viéndose cada vez más seguido en el polo. Sí, tengo algunos amigos que me invitan. Y bueno, esto en realidad está el polo como puntapié inicial. En este primer abierto internacional de polo femenino que tiene que ver o que deriva en una causa solidaria y que tiene que ver con la mujer aquí en Salto. O sea, la fundación Mulder que destina este evento a la ANSEC de Salta para que la mujer salteña tenga la posibilidad y mucho más a mano y con menos recursos la posibilidad de hacerse una mamografía. Así que esta es la causa en realidad esta noche, obviamente como puntapié inicial del polo femenino. Así que aquí estamos para brindar o para disfrutar de una gran noche y ojalá que al final de cuentas, y no porque uno lo diga comercialmente, esto tenga su rédito desde la recaudación que va a tener que ver mucho para que muchas mujeres de Salta tengan esta posibilidad que hablábamos anteriormente. Robert, contá un poquito tu historia con el polo y cómo es que llegas acá a jugar en Palermo. Bueno, este año hace 10 años que juego polo. Yo comienzo muy viejo, desgraciadamente, porque es muy difícil cuando comienzas con una edad más alta. Pero me cambió mi vida cuando comienza el polo. Ahorita disfruto mucho. Es la segunda vez que juega a Palermo. La última vez hace, pienso, cuatro años. Y acá, con estas canchas, es muy divertido y me disfruto mucho. ¿Y durante el año, qué otros torneos jugabas? ¿En dónde más jugabas? Jugué el Tai Polo torneo en noviembre acá, en Pilar. Y durante la perioda europea, juega en Austria, en Alemania, en Italia, Francia, en estos lugares. ¿Cómo es el polo en tu país, en Austria? Debe ser para muy pocos. Sí, es muy pocos. Es muy difícil, especialmente ahorita con la economía muy baja en Europa. Es para mucha gente muy difícil de jugar polo porque necesita tanto plata para jugar. Y por eso, en este momento, en el año pasado, perdimos a algunos jugadores por la crisis. Ricardo, ¿cómo es? Cuéntame cómo hace para jugar al polo todavía, con tantas ganas, tanta exigencia. El polo es un esporte muy exigente y la prueba está ahí. Y yo tengo 75 años y sigo jugando, pero es un esfuerzo bastante grande que hago para jugar en partidos y competiciones muy difíciles, competitivos el polo que juego. Yo juego las Copas de Oro, los metros metropolitanos medianos acá en Argentina contra los jugadores argentinos. Y me da un gusto enorme y juego muy bien. Dicen que decir elogios, elogios se dice, en boca propia, no es bueno. Pero yo tengo que reconocer que es un privilegio enorme tener la posibilidad de jugar con estos jugadores, con jugadores de auto-handicap que juego en esta edad. ¿Cómo es el polo en su país? En Brasil el deporte es muy chico, el ambiente es chico. Por el ambiente ser chico, salen pocos jugadores buenos y es muy difícil jugar en un ambiente chico porque repetís siempre los jugadores, siempre los mismos. En un deporte que exige mucho, que es mucha adrenalina, muchos problemas entre los jugadores en la cancha, si repetís, jugando siempre con los mismos, terminás peleándose con ellos. Acá en Argentina no pasa nunca, porque está siempre, el ambiente es enorme, está jugando siempre con otros jugadores, es mucho más organizado, es otro mundo. Argentina es un mundo rarísimo para jugar al polo. ¿Hasta cuándo piensas jugar? Yo encuentro soporte, ¿no? Cambiamos, vamos a jugar un poco con preguntas más divertidas, no solo polos, ¿sí? Vamos. Suponete que tenés que reencarnarte en algunas personas y tenés que elegir, ¿sí? Reencarnación, elegís Lennon o Jagger. No, Jagger, todos los días. ¿Por qué? Explica un poco más. Eh, bueno, la tuvo toda. Como hombre, te digo, Jagger es, creo que más allá de que musicalmente los dos fueron unos fenómenos, es un animal y más que todavía sigue vivo. Así que, eso le saca un plus grande. ¿Musicalmente están más cerca de los Stones que de los Beatles? Sí, creo que por la época que crecí yo, o sea, los Stones ya seguían tocando y los Beatles no estaban más. Ya habían muerto dos o hubo un integrante, después murió otro. Creo que los Stones, si bien alguno murió en la pasada, creo que se siguieron reinventando y hoy en día siguen tocando juntos. Otra reencarnación, Sid Vicious o Carlos Gardel? Eh, creo que me gustaría romper todo, eh. Creo que Sid Vicious sería, sería, o sea, si me hicieran uno de ellos dos, creo que me reencarnaría más en Sid Vicious. Sí. ¿Tango? Tango no lo tengo muy, 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 muy claro del todo. Es espectacular, la verdad que lo escucho y me parece impresionante. Pero, pero creo que soy un poco más inquieto más, más del lado de Sid Vicious que del tango. Bien, sacamos la música. ¿El Papa Francisco o San Martín? No, creo que hoy el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco mundialmente es un tipo, un animal. Creo que hoy lo que está haciendo, o sea, con todo, con todas las religiones, con todo, es impresionante. San Martín, bueno, fue una época anterior que no, la verdad que no la vi, pero digo, pero tampoco, eh, fue más local, ¿no? Este tipo es internacional y es un fenómeno. ¿Maradona o cambiazo? Y bueno, lo que hago yo, cambiazo. Maradona fue un fenómeno, o sea, pero, pero bueno, por ahí, Alfito es un tipo, es un animal y tiene una carrera que todavía le faltan muchos años para seguir, para seguir ganando y tiene cerca de 40 años. Bien. ¿En quién de estas dos personas te gustaría reencarnarte en otra vida? ¿Alberto Egi o Eduardo Egi? Eh, Alberto Egi o Eduardo Egi, qué difícil, eh, no, creo, creo que, bueno, los dos son bastante parecidos, eh, son dos tipos muy fanáticos del pueblo, eh, y bueno, creo que mi viejo ganó mucho, eh, pero en una época que no era tan profesional ni tan conocido el pueblo. Era conocido, pero no era lo que soy, ¿no? Y Eduardo, bueno, ganó después, en una época que era más profesional y, 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 bueno, y lo que es llegar a ganar Palermo casi en estos, en estos años, que es impresionante. Eh, no, cualquiera de los dos, creo que fueron dos épocas distintas, es difícil comparar, eh. Perdón, perdón, vuelvo. ¿En quién te gustaría reencarnarte? ¿Pepe o el ruso? No, creo que el ruso es, es, es más, es más lo que, o sea, lo que no, es un tipo más abierto, más, 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 por ahí, es no lo que soy yo, o sea, por ahí, acá por ahí puedo hablar, pero, pero por ahí soy un tipo más cerrado y más tranquilo y casi más tímido que, que es lo que Eduardo no es. Eh, si volvieras a nacer, ¿volverías a jugar al polo? Sí, todos los días volvería a jugar al polo, volvería a jugar al polo y, y, y haría lo mismo y jugaría en el mismo equipo. Pero sos el polista, menos polista del ambiente del polo. Sí, menos polista, por ahí, porque, bueno, sí, mis amigos no son del polo, pero porque es una casualidad que, 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 bueno, mis amigos fueron toda la vida mis amigos y siguen siendo lo mismo que hace 30 años, eh, pero eso por ahí te llevo, que, 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 que te relaciones con otra gente y te, te alejes un poquito, un poquito del polo, siendo que tengo amigos en el polo, pero, pero sí, por ahí estoy un poquito más alejado, por eso, nada más. ¿Quién es tu mejor amigo en el polo? En el polo tengo muchos amigos, eh, por ahí, o sea, amigos de hablar todos los días, y no, pero creo que hoy, hoy, viste, con el WhatsApp y todo lo demás, terminás un partido y creo que, con Pelón somos amigos, es un tipo que te podés felicitar, que vos lo felicitas cuando ganas, o sea, es un tipo, viste, que te mandan un mensaje y decís, qué buena onda. Creo que cambia eso también, eh, si bien no tengo tanto trato, creo que es un tipo muy buena onda y tengo muy buena onda. Eh, amigo, amigo de, de salir a comer, eh, yo estoy en Buenos Aires, viste que los del polo están todos en Pilar o en Cañuela, no, no, no tengo tanto trato de eso, entonces, eso también te aleja un poco. Estuviste en el abierto argentino, bueno, ¿qué opinás del polo argentino? ¿Te gusta? ¿Por ahí ve jugadores que van a 60 kilómetros por hora? Sí, lo hablaba recién, me pasó eso de ver el polo por televisión y más allá de que está excelentemente televisado, digo que hay una relación cuando uno lo ve en el campo totalmente diferente. Es un deporte que ahí uno se da cuenta lo que es andar, como decís vos, a 60 kilómetros, los movimientos, son impactantes la verdad. O sea, para todos aquellos que no han tenido la oportunidad, hay que ir y disfrutar de un partido de polo en la cancha misma, cambia la visual del deporte totalmente. Sí, sobre todo los que dicen, por ahí hay un preconcepto de que para nenes bien, hay que estar arriba de esos caballos, jugando así la vida, un deporte de alto riesgo. Pero aparte es un deporte que la entrada más cara, el evento más importante o para la vía auto argentina es a 100 pesos, o sea, no nada más cara, sino que podés entrar a dar el mejor polo del mundo por 100 pesos. Exacto, exacto, no, no, por eso sí hay algunos preconceptos que tienen que ver con eso, lo que pasa es que como todo va a llevar un tiempo, hay un segmento hoy que no lo había hace 15 años atrás, y bueno, como por ahí no son deportes tan populares va a llevar un tiempo mayor que a otros, pero sí, se puede disfrutar, se puede disfrutar y es aconsejable ir a verlo, y aparte es el único deporte, la verdad, que los argentinos nos podemos jactar, que decimos que somos los mejores del mundo. Sí, no es soberbio. No es soberbio, le pasamos el trapo a todos. Gracias por ustedes. Están esta noche, el primer torneo femenino de polo a beneficio de la Fundación Mulier, bueno, ustedes siempre dando una mano, es muy importante acá en Salta. Sí, desde el primer momento nos pareció que estaba muy peor la idea, ¿no?, de las chicas, de una causa muy justa, muy invalorable, y que obviamente vale muchísimo. ¿Qué saben de polo? ¿Saben algo de polo? Yo particularmente desde chico he tenido mucho contacto con gente aquí del polo, mi viejo siempre ha sido un tipo que ha enamorado en fincas, aquí en la Marome, en las Mora, que es donde hay muy buenas canchas de polo, y siempre me he gustado, he estado siempre viendo partidos, conozco muchos jugadores de polo, así que la verdad que sí, estoy bien empapado del tema, pero es lindo esto, esto que se ha alargado hacia las chicas, ojalá que tengan toda la suerte del mundo, que tengan todo el apoyo que necesitan para un emprendimiento como este, y bueno, en nuestra parte estamos aquí para darle una mano a lo que sabemos hacer nosotros, por lo menos, por ahora, no jugar polo, pero por lo menos divertirla, hacer acciones de tengan un rato. Sé que cambiaso el mejor, que también es como el abierto, que se hace acá. ¿Qué? Que hay polo norte y polo sur. Que hay polo norte y polo sur, dice. Hay un auto, no, mira. Hay un auto. No, sí, sé, no sé cómo son el tema, se juegan chacres, 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 chacres. Bueno, y no sé, y alguna vez fui a pispear ahí en una cancha. Vale. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, ahí estábamos, casi un anticipo. Una vez más, con Martín Garrahan, listos para compartir lo que será esta final tan esperada. La Dolfinha que salía a la cancha, con Adolfo Cambiaso, Lucas Monteverde, Mariano Aguirre y Bartolomé Castañola. Dos hombres de Cañuelas, dos de 25 de mayo. Frente a ellos, el Erfino, etiqueta negra, con Guillermo Gracida como coach. Y esta pareja de hermanos con Facundo Pérez, nueve goles de cándicap. Pablito McDonough, Gonzalo Pérez, hijo, y Matías McDonough, ya saltaban a la cancha. Ya estamos en Palermo, la bocha en juego arrancó. Estamos con toda la acción que previa que tuvimos con SportsCenter, ¿eh? Ya, que se viene el último chacar. Va Matías, buscando la igualdad del partido, encontrando el gol, encontrando el empate para el Ertina. Poniendo las cosas 19 iguales, así que el récord de Palermo lo vamos a igualar. Porque alguien tiene que ganar este partido. La última jugada de Palermo. Es algo más para esta final. Pero me parece que tienen razón los jueces, ¿eh? Me da la impresión, miren la repetición. A ver si la podemos parar cuando va a pegar. Va a pegar en la banderita, ¿ven? La bocha que va ahí, va a aterrizar justo. Qué buena repetición, espectacular. ¿Ven? Pega la banderita y para afuera. ¡Afora! A un nuevo descanso. Y checker suplementario en Palermo. Gol, gana. Eso. Va Matías McDonald. Si esto termina en gol, se termina el partido aquí. Matías, la bocha que va a media altura, alcanza a atajárselo primero. Se lo paran después. Se mete Gonzalito en la jugada. Cambiazo que salía de punta. Sigue el suspenso en Palermo. Ahora es el Lertina que tiene esta jugada. Cambiazo que da vuelta el rebote. Cambiazo para buscar el gol de la victoria. No lo pueden creer los hombres de Lertina. Corre Cambiazo, corre Cambiazo. Lo persigue Matías para recuperar esa bocha. Va Dolphi. Está, 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 está. Y estos gols de la Dolphina para desatar el festejo. Segundo título. Lo lograron en el 2002. Pasaron cinco finales en seis años. No podían festejar la alegría. El festejo para toda la familia que se agrandó en esta temporada 2005 para tirarse de cabeza al Palenque. A toda carrera. Ya había puesto quinta en la procha hacia la derecha. Toda la gente de la Dolphina mirando cómo hacía esta jugada el astro. Un toque para adentro. Matías que parecía que le traba el taco. No llega a tocárselo justito. Un toque por abajo del cogote. Y se terminó. Se terminó esta fiesta. Se terminó este programón que tuvimos hoy en la cancha número uno de Palermo. No hay caso. Dios te dio un taco. Te puso adentro de una cancha. Y vos te decidiste a hacer estas cosas. Para deleite de la gente. Para que lo disfrutemos de esta manera. Cambiazo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Mira ahí. ¿Puedo marchar o qué miras? Sí, este es muy complicado la del chiste, te lo digo, es muy jodido. Adelante. No es un chiste, pero creo que es una, es casi una comparación, que es como, ¿cómo le decían a Carlos Ver? ¿A quién? A Carlos Ver. A Ver. Pelo de panza. ¿Por qué? Porque es eso, no es ni bello ni pendejo. Esa es la que decían en el campo cuando éramos chicos, nada más. Ahí tenés vos. Eso te pasa por preguntar chistes. ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Chiste!